Los profesores se movilizan a nivel nacional contra la sobrecarga laboral que reclaman hace años, pero que se agudizó en el contexto de la pandemia. Dicen que hay más exigencias pedagógicas, herramientas limitadas y que a eso se suman crecientes tareas administrativas. Programaron una serie de acciones para expresar su descontento que partieron con el envío de cartas a las autoridades y podrá escalar en intensidad. Bueno, hay un plan de acción, esta es la primera. Vamos a llegar a distintas acciones que están establecidas por semana y la última acción, como nosotros nunca hemos querido llegar a eso, quizás sea un apagón de pantalla y eso es lo que debiese ser al final de que si no somos escuchados frente a estas situaciones que estamos planteando. Expresan que les exigen tareas administrativas excesivas como planificación clase a clase de cada materia, bitácora de todas las actividades realizadas durante la jornada, llenar un libro virtual, planillas de asistencia, entre otros documentos. Dicen que parten las actividades muy temprano y terminan cerca de la medianoche, faltando a lo pactado en los contratos de trabajo. Proponen varias medidas, entre ellas garantizar internet gratis y computadores a los profesores para que hagan sus clases, instaurar periodos de pausa de las actividades, por ejemplo, una semana al mes, y suspender la prueba SIMSE y la evaluación docente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!